Me gusta que ponerme cositas, que pegarme, abuelita ahí y nosotros ahí debajo de las cobijas, cuando esa señora se para. El peluche que leía a él es el mismo que leía a otro hombre. Oye, mira, sí, a vos, no sé, ya que tocamos el tema ahorita del tabú, del CWLO, ¿te lo han chido? Sí. Pero no lo dijiste como tan, como tan. Sí. ¿Te lo he chido por los laditos? No, sí. De los cuatro, esos manes, esos supuestamente cuatro manes que tú dices, ¿cuántos te han chido? No, uno. ¿Uno nomás? Sí. O sea que usted no está allá, no sea de los placeres de la vida. No. Chiquita. Pero deberías, bueno, no sé, yo creo que hay temas que uno puede afrontarlos. Con la pareja como, vení, a mí me gusta esto, me gusta que me hagan lo otro. Y si la persona está como flaqueando en cierta cosa, ahí no me hagas eso que no me gusta. Haceme eso, ¿no crees? Sí, yo siempre creo que el c*** es algo de hablarlo, pues. Es algo de dialogarlo, de comunicación, de uno saber qué le gusta, qué no le gusta. Pero también es algo de probar. Entonces, pues, obviamente yo no puedo... Depende, ¿eh? Depende. Uno no va a probar cualquier cosa, porque yo tengo mi pareja, me va a decir, me quiero colocar un arnés y te quiero poner en cuatro por probar. No. No te lo vas a colocar. Hoy gana esta, no. Es que, es que ahí es el problema. Hoy gana esta, no, pues aquí vamos, usted ya quiere c***lo a uno. Ese es el punto G de los hombres. Ese es el problema, usted se lo ha dejado c***lo. ¿Qué? Hoy gana esta, no. Pero el dedito. No, tampoco. Ni el dedito. No, escúchame, ese es el punto G de los hombres. ¿Por eso? No. ¿Cómo se te quedó bueno? No, por eso, entonces, si está... Pero no te alcanzo a imaginar. Si es tan bueno, entonces yo ya quiero que me metan uno de carne después. Entonces ya no va a querer comer más c***lo que me metan en c***lo. No, porque yo... Yo pues no voy a probar eso. Es como con las drogas. O sea, yo lo pruebo desde el miedo de quedarte ahí. Obvio, de pronto me queda gustando. ¿Y qué tiene ahí malo? Y ya yo después, uff, recibiendo c***lo lindo. No, no, no. Ustedes vos decís que lo c***lo porque lo prueban y se queda. No, no, ey, no coloquen mis palabras que yo no he dicho. Ah, yo como este bueno, lo mismo hizo, lo mismo hizo. No coloquen mis palabras que yo no he dicho, yo no he tocado a gente porque de pronto me viene a esa comunidad y me ataca. No, mi amor. Simplemente digo que no me dejo porque en serio es el punto G. Y de pronto es muy delicado. O sea, que te metan un lec***lo, yo no le veo nada de malo. Y depende. Que no me va a colocar en c***lo. M***o, que vulnerable, obvio. Ch***o, debo llorarlo. O un pollo asado yo con los pies arriba ahí. No, eso de c***a, así como de ladito, sin que me di cuenta. Ay, no me di cuenta. Ay, qué rico ya. Obvio, pero ya así tan frentero, no. Bueno, yo con eso no voy. No sé si de pronto tus parejas lo han dejado hacer. ¿Te lo han dejado hacer? No. ¿Ves? Es que esos son los charros que de pronto no se dejan. No, obvio que no lo dejan. Benito, digo una cosa. De esas cuatro parejas que vos supuestamente has tenido, ¿cuál fue la persona que te lo hizo más rico y por qué? Bueno, la persona que me lo hizo más rico. ¿Tiremos el nombre? Sebastián. ¿Sebastián qué? ¿Cómo se llama el apellido? Sebastián Muñoz. Sebastián Muñoz, ¿de qué barrio aquí de Medellín? Del Poblado Amor. Del Poblado Amor, Sebastián. Usted le mete rico, ¿qué le hace Sebastián o qué le hacía Sebastián? No. No, ¿qué? ¿Le da pena? Muchas cosas, ay, qué vergüenza. Porque normal, todo el mundo lo hace. No, pues es lo que te dije hace un momento, o sea, es como que se mete... El precalentamiento. El precalentamiento, como que se mete en personaje, como que le gusta, o sea, le gusta que ponerme cositas o que pegarme, no le da miedo a esas cosas. Y eso es lo que a mí me gusta. Pero es que esa mujer es tan tierna que me da, esa me da como, o sea, brayame por qué la mirada así. O sea, te lo juro que yo le daba tan tierna que, pégame. No, esa carita como tal angelical. Pégame. No, ahora está a pesar. Que se caja. Te lo juro que va a pesar. ¿A dónde fue la parte más arriesgada que vos le pegaste al peluche? Que casi te pillan. Ay, una vez, pues eso, yo estaba muy chiquita, pues soy chiquita. ¿Chiquita es cuánto? Pero estaba más chiquita. Pues tenía 15, entonces estaba pues como recién perdida y era el primer noviecito que tenía. Entonces, él me invitó a una finca que con la familia, yo no sé qué. ¿Las fincas? No, era con la familia, te lo juro. Pues re chiquito, eso era con la familia. Entonces, bueno, la habitación, obviamente nos dieron una habitación, pues con toda la familia, era como todo el núcleo familia porque era una familia muy grande. Entonces, yo estaba en una cama aquí con el noviecito y aquí estaba la abuela durmiendo. La abuela no era tan mayor, pues yo le pongo por ahí 50, pues no era tan viejita tampoco. Y la abuelita estaba aquí durmiendo y nosotros acá, entonces, pues era como la tarde noche, entonces, estábamos allá acostados y entonces la abuelita ahí y nosotros ahí debajo de las cobijas dándole. Cuando esa señora se para y prende las dos fallos, no sé qué, en otros modos tiesos. Pues estábamos así como en cucharita y en otros modos tiesos. Y nosotros con el miedo de que no fuera a decir como que, ay, mi hijo, venga pa' tal cosa o alguna cosa porque pa' irla. Vení, vení, y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos crees que de verdad la abuela no se dio cuenta? No. ¿Vos crees que ella no se dio cuenta? ¿Vos crees que ella nunca hizo eso? No, pero... O sea, ¿vos crees que ella nunca tuvo la carnecita ahí? Ay, yo sí. ¿Y vos crees que no va a salir un olorcito así? ¿Vos crees que no? No, porque es que eso fue una cosita, no le digo que eso fue... Y ya. Mi amor, imagínate en la abuela, cuando ustedes iban, ella hace rato venía. Ay, yo no sé, en mi queja que ella no dio cuenta. ¿Cómo se llama la señora? Ay, se cree que yo me acuerdo. Se acuerda. ¿Cómo se llama la señora? Que yo no sé. ¿Cómo se llama el parcero? También se llama Sebastián. Ah, ¿te gustan los Sebastián? Que tengo una... Atención, los Sebastián de Medellín. Pero solo los de Medellín o Cali también. No, Sebastián del Mundo. Ok, Manzano, te llamas Sebastián, ya tienes media venta. Mi vida, ¿cuál es tu... No, qué bebé que tengo. Ah, bueno. Lo que yo tengo es como en la playa, pero o sea, en la arena. O sea, esto tiene que ser una playa privada, porque es que una cosa es vos hacerlo por allá en las olas. Vení, vení. ¿Por qué todas ustedes las mujeres salen con las bobadas de la playa? ¿Por qué todas ustedes las mujeres salen con la bobada del avión? Yo sé que me dijiste que te gustaba como de 1 a 10, 8, el 6. Cosa de que es... No creo. Yo creo que es 10. Yo creo que eres una mujer. ¿Sí o no? Sí, puede ser. Ok. Entonces vamos a confesarnos de verdad. Olvídate de las cámaras y vamos a decir la verdad. ¿Cuál es tu... Dale, sin tabú, sin miedo. Aquí nadie te va a juzgar. ¿Te ayudo con algo? A ver. Cierra los ojos. Y imagínate tú, en la playa que tanto te gustaría. Un man que te fascine, cierra los ojos. Un man que te fascine, que te encante. O sea, que... O sea, vos lo ves y de una se te mojan los... ¿Rico o no? Ok. ¡Oh! Se saborea. ¡Qué rico! Ahora imagínate que él te esté dando y te diga en el oído, mi amor. Te tengo una sorpresa. Cierra los ojos y colócate. Abre la boca. Y llega otro man y tú le empiezas a hacer un... Tranquila. Cierra los ojos. Tranquila. Y cuando tú los abres, ves a otra persona que te fascina también como te... O que te encantaría... O sea, no es una persona X. Son dos personas que a vos te encantaría que te... ¿No te gustaría hacer un... con ellos dos? ¿Por qué no? No me gustan los... ¿Por qué? ¿Lo hiciste ya? No, no lo he... Entonces, ¿cómo vas a saber? Te lo repito como me dijiste la... Que me querías... Ves, que me querías... Que querés... Con un arnés. ¿Cómo vas a saber algo si no lo has probado? Porque soy muy celosa. Pero es que te van a dar los dos a vos. Toda la... Toda la atención va a ver para vos. No importa. No importa. ¿Por qué te vas a colocar celosa? No. ¿Acaso van a... No, no. Pero se van a ver. Van a estar ahí. ¿Y qué pasa? No, 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 no. Eso que me estás diciendo no es coherente. Dime algo coherente. ¿Por qué? ¿Te da pena que la gente lo sepa? No, pero es que... O sea, no sé. Nunca me... Nunca he buscado como la idea de un... No, es que yo no estoy diciendo que busques la idea. Simplemente te coloqué a hacer a los ojos y que fantasiaras. Ya. Perdón, pero qué cara hice cuando dijiste, hay otro man ahí. Ahí no. Sí, y que tiene que ver la cara. Porque después te dije, imagínate que tú lo conoces y que también te hizo rico. Te concentraste otra vez. O sea, que no te disgustó la idea. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a dar de cuenta que las cámaras no están. En estos momentos ya dejaron de grabar. ¿Te gustaría hacer una... Ya se queda callada. Saquen ustedes sus conclusiones en casa. ¡Ay! Siempre me funciona. Mira, es que yo lo veo normal. Es que yo creo que a un hombre le fascinaría estar con dos mujeres. Creo yo en mi ignorancia. Sino que estamos en una sociedad muy machista que las mujeres comen mucho el que dirán. O sea, ¿qué van a pensar de mí si yo hago eso? ¿Qué van a pensar de mí si yo digo eso? Yo lo veo normal. O sea, yo creo que así como uno fantasea con dos mujeres, hay muchas mujeres. De pronto no es su caso. Cosa que lo dudo. Que le gustaría, le fascinaría estar con dos hombres. ¿Por qué? Porque es normal. Y dos manes, obviamente, que le gusten. Sino que, como te digo, aquí en Colombia hay mucho tabú. Entonces la pregunta otra vez es, ¿te gustaría? No. Ay, esa cara que coloca, por favor. De esos cuatro novios, ¿alguna vez alguno te fue infiel? Sí, obvio. ¿Todos o uno nomás? Espere. No, dos. ¿Dos? ¿Cómo te diste descuenta? Bueno, uno fue porque lo vi. ¿Cómo lo viste? Pues obviamente que con los ojos, ¿no? Sí. ¿Pero cómo? No, estábamos en una fiesta y él estaba bailando bachata. Ok. Con otra vieja. Entonces él no sabía que yo iba a ir a esa fiesta. Y empezaba a bailar bachata ahí, pegadito, tan. Y yo estaba así en la pared. Es que no, es que literal estaba así en la pared, tan. Cuando yo voy viendo que, pues yo estaba poniendo cuidado así de reojo. Mientras ellos bailaban bachata. Estaban ahí pegaditos y yo así. Cuando el man la va besando, yo ahí mismo. No sé, ¿cómo va a llamar al parcero? No. Otro Sebastián. Otro Sebastián. No. Es que ese no fue noviecito, pues. Están estos dos. Ese no fue noviecito. Ese fue como charlita. Bueno. Bueno. Se llamaba Juan Manuel. Juan Manuel, si estás viendo esto, rompiste mi corazón. Eso nunca lo voy a olvidar. Bueno, ay, qué pecado, Juan Manuel, de lo que te perdiste. Bueno, y entonces. Y vos le... Entonces yo me salí, yo mismo me salí de la fiesta. Y el man fue. Y lo negaba. Te lo juraste el último día que yo le... La cara cuando yo lo vi a los ojos. Y me lo negaba. Ya, pero no vas a pegar, tranquila. No, porque todo es culpa de ustedes. No, pero es que yo no voy así, ya, María, hombre. Y entonces. No. Pues. ¿Cuánto duraste con él? No, como seis meses, pero igual me voy. Ok, entonces yo te la devuelvo a vos y te pregunto. Vos en esos seis meses, alguna vez le montaste los... Ey, no me vas a responder todavía, porque te va a colocar en contexto. Este momento lo puedes utilizar para vengarte de él, porque obviamente que ya no tiene nada, ¿no? Ah, sí, bueno. Ok. ¿Alguna vez le fuiste infiel? Dale en el ego. Sí. Tranquila, vamos a desquitarnos como es. ¿Cuántas veces? Peor. ¡Ay! ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Dale, chaval. La cabeza. ¡Pum, pum, pum! Dale. Dale. El peluche que leía a él es el mismo que leía a otro humano. Me está abriendo hasta a mí. ¿Cómo es que llamaba al parcero, Juan Manuel? Juan Manuel. Juan Manuel, papi, usted no debió. Debes haberse dejado a otra nena. ¿Y no le hiciste nada más? ¿Solo eso? Ah, no. El resto lo dejaremos en veremos. Dale. ¿Tenés para desquitarte? Dale, no mires alrededor. ¿Cómo será que digo no? A mí la versita, prueba. Dale. ¿Tenés para desquitarte? No. ¿Ya no tenés nada con él para que le duela? No, eso. Pues sí. Dale. ¿A qué otra salidita? ¿Otra salidita qué? No, salidita es que le aceptaba a manes. ¿Y no pasaba nada? No, no. ¿Solo salías con los manes de puro espacio? Pues es que al otro man que le dé el peluche también le gustó. Y también me gustaba. No le doy el peluche a alguien que no le gusta. Ok, entonces ahí le retrocedo. Y confirmamos que sí ha estado más o menos como con 10 manes. Ah, que no. Y ya pues. Me dio la ventiga y me dio la ventiga y me dio la ventiga en manes. Gracias, man. Confirmamos si ha estado tan 10 manes. Re confirmadísimo. Que ha... No, mentira. No. ¿Qué? Mentira. ¿Qué? Mentira. Le aceptaba salida a otros manes. Pero entonces usted salir es que con un man. Pero es que vení. ¿Vos crees que un man te va a sacar razón de qué? ¿A dar de qué? Ay, a mí me voy a comer. ¿A dar de qué? Y la comida va a ser usted, obviamente. ¿Ves? Y yo lo voy a dejar. Obvio, porque estaba aceptando la salida. Un ejemplo. Un ejemplo. Digamos que yo te diga ahorita, Ana, vamos a salir a comer algo por ahí. Si tú no tienes mala intención, cuando a una mujer no le interesa, saca cualquier excusa. Pero si a usted le interesa, usted acepta la salida. Yo tengo hambre, me encanta comer, y me dices, me voy a ayudar a comer sushi. Y yo digo, sí, lo utilizo. Pero la mayoría de manes gastan la gaseosa y sacan el gas. En mi caso. Ya depende de la mujer si se quiere dejar sacar el gas. En mi caso, yo salgo contigo, nos comemos algo, mi amor, vamos a mi apartamento, es que ya tengo una cosita. Y tú me vas a sacar una excusa y me vas a decir, no, me cero. Parte la cuenta en dos, por favor. Ah, entonces, que man tan horrible. Obvio, pues que vamos a salir de parcha de amistad, ¿o qué? ¿Es un parcha de amistad? ¿Es un parcha de amistad? ¿Es un parcha de amistad? ¿Y una salida a comer no es un parcha de amistad? ¿Un parcha de amistad? Pague los suyos, yo pago los míos. ¿Cuál es mi madre el problema? Ah, no, porque el hombre tiene que invitar. ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted no puede pagar? O sea que si usted es mi pareja y usted no me puede invitar a matar. Obvio. Y entonces. Le invita a matar. Por eso. Pero es la primera salida y usted se supone que quiera ser amigo mío, si quiere quedar bien parado, o a no ser de que ya hayamos hablado antes y usted me diga, no, yo soy tirado, yo no tengo plata, yo digo, ay, no voy a colaborar. Pero, pues. Es que si vamos a en parcha de amistad, estamos diciendo. O sea, tú y yo somos amigos, vamos a comernos algo. No me vas a dar nada después de las 3 de la mañana. Pague la mitad, yo pago la mitad. ¿Cuál es el lío? Ah, bueno, pagamos la mitad. Ya sé, para seguir andando con platica. Obvio. O sea, hay más hombres que piensan así. Pero, ¿por qué lo ven malo? O sea, yo no entiendo por qué usted es la mujer y lo ven malo. Si vamos a salir en parcha de amistad. Pero igual... Pero, ¿por qué lo ves malo? Dame las razones. ¿Qué caballero? No, señora. ¿Y usted por qué no es una dama y da... No, ¿por qué? Ha, 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 ha.